Claro, y qué alegría ver aquí llegar al secretario de gobierno, porque es muy importante que él mismo venga y le ponga la cara a este tema, porque vuelvo y le digo, la bendición en este caso se siente sola frente al tema de todo lo que ha venido sucediendo en este caso. Pero alegría, alegría porque me encontré en las redes y porque me vine corriendo, porque me la pago tomando tinto y en las cantinas. O si él conoce cuál es la situación de la bendición, o si él conoce cuáles son las personas que quemaron el camión, o si él conoce cuáles son las que la atracaron que vienen a dos cuadras de él. Lo que pasa es que a nosotros no nos toca fácil en el municipio de Yopal, nos toca duro con ejército, con dirección de fiscalías y con policía. Ya llame a mi coronel Rey para que venga para acá y al del GAULA para que nos diga qué es lo que hemos venido haciendo, qué estamos haciendo, cuántas operaciones hemos hecho, cuántas bandas hemos nosotros desarticulado. Yo no me la paso mamando gallo, me la paso trabajando todos los días. Lo que pasa es que Yopal tiene 180 mil personas y cuidar 180 mil personas con 78 asentamientos subnormales, con consumo diario, diario, de alucinógenos, no es fácil. Si no caminan los progresos y los visitamos a esta hora los progresos y nos metemos allá como nos hemos metido nosotros. Es que no es sencillo organizar un municipio como Yopal con tanto problema, con 18 mil emigrantes cometiendo delitos todos los días. Es que no es sencilla la situación, la situación es complicada. Pero hemos llegado a todos los sectores del municipio, a todos los sectores hemos llegado. Y todos los días desde las 4 de la tarde patrullamos. Y nos hemos metido a la fortaleza y nos hemos metido a la bendición. Nos hemos metido a todos los sitios. O ya no se acuerdan cuando inició este secretario a trabajar que se metían a las fincas a atracar y a robar. Y les atracamos las bandas criminales. Y los tenemos en La Guafilla a los que estaban cometiendo y por la ciudad de Berlín, Ciudad París, que estaban cometiendo los delitos. Eso es trabajando. Eso es todos los días patrullando con policía, trabajando con el director de fiscalía, el doctor Arnés Orpinilla. Y miremos en cuanto tenemos nosotros los índices resueltos de homicidios en Yopal con un 78%. Eso yo no me lo estoy inventando. Lo que pasa es que no es sencillo trabajar. Es muy sencillo, Ciel. Es muy sencillo botarle el agua sucia a la alcaldía. Pues todo el mundo le instiga. Yo entiendo. Porque yo fui político. Yo entiendo que hoy en día la cosa más fácil es yo botarle el agua sucia a la alcaldía y decir que no hay nada de seguridad y que no estamos trabajando. Porque es la forma más sencilla. Y así está con vías. Y así está con electrificaciones. Y así está con todo. ¿Por qué? Pues porque ayer iniciamos la campaña política. Y la campaña política, pues, suelen hacerla de esa forma. Pero no es así. Cuéntenle, Ciel, que su merced expira al Consejo de Yopal. Cuéntenle. Cuéntenle que expira al Consejo de Yopal y cuéntenle por qué partido lo está haciendo. Y eso no es así de sencillo. Venir, apareció ocho días, Ciel, a decirme a mí, a decirme a mí que es que hay problemas de inseguridad. Problemas de inseguridad. Cuando nos hemos metido, cuando hemos trabajado, cuando hemos hecho 63 mesas de trabajo, de seguridad, en cada una de las comunas, cuando he trabajado con todos los líderes. Yo sí tengo que decirlo aquí, claro, secretario, independientemente como usted lo tome y vuelvo y le digo, aquí viene usted y da sus resultados que está dando, pero vuelvo y le digo, los mismos medios de comunicación son testigos de lo que viene sucediendo en la ciudad de La Bendición. Que desafortunadamente en La Bendición no hay gente que haga y que tenga el perrenque de hacer lo que yo estoy haciendo aquí, secretario. Pero ustedes son testigos de que en La Bendición hay un sector que viene golpeando a la ciudad de La Bendición en el tema y he hecho de eso lo que sucedió esa madrugada. Lo que sucedió ayer, lo que venía sucediendo antes, lo que vienen haciendo con las casas en La Ciudad de La Bendición. Entonces, vuelvo y le digo, se llama el cuadrante, el cuadrante no llega. Entonces, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Estamos trabajando. Y viene usted aquí a dar una respuesta que porque es un tema político, aquí yo creo que ni siquiera ellos saben, o yo les he dicho a ustedes que esto es un escenario político, no lo he dicho. Pues no lo saben porque el que lo sé soy yo, el que lo sé soy yo, yo sé que lo digo. Si he tenido yo aliados para el trabajo social que he hecho en La Ciudad de La Bendición son los medios de comunicación y ese es el trabajo que yo vengo haciendo, con política, sin política, lo vengo haciendo porque ese es mi, 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 este es el trabajo que yo vengo realizando en la ciudad de La Bendición. Entonces, usted no venga a decir aquí, secretario, que esto es un tema político. ¿Es mentira, Ociel? ¿De qué? ¿Que está lanzado al consejo? Claro que sí, porque la gente lo sabe, pero esto no es... ¿Por qué partido? ¿Por qué partido estoy yo? ¿Por AICO? ¿Y qué tiene que ser AICO? Para que digan las cosas como son. No, no, esto no es política. Para que digan las cosas como son. Si ustedes se quieran escuchar aquí en un tema político, es muy distinto, pero yo tengo que hacer... ¿Cuánto hace que Ociel salve a los medios de comunicación? Hoy. Díganlo, díganlo a los medios, díganlo a los medios. Entonces, arman estrategias para otros sectores, pero para La Bendición no lo están haciendo. Para evitar que hechos como el que se registró en la madrugada de hoy, pues, se vuelvan a repetir. Nosotros venimos organizando desde hace cuatro meses, cinco meses, un plan con policía, con mi coronel García, con mi coronel Prada de la decimosexta brigada, con el doctor Anderson Pinilla. Y nosotros venimos organizando, con lo que corresponde a Gaula y a Sijín, todo un trabajo. Un trabajo que lo hemos venido organizando en las siete comunas. He realizado 63 mesas de seguridad. He escuchado a la comunidad. He llegado a todos los puntos neurálgicos. Nosotros tenemos poca policía y de eso es cierto y existe una carencia de unidades, pero todos los días salimos a patrullar y a controlar los puntos neurálgicos. Y ustedes me han escuchado que todos los días recorremos, aunque la gente se queje porque se presentan situaciones de inseguridad, por supuesto, porque es que es bastante amplio. Uno, la Virgen. Alguien salió hace dos días a quejarse, pero no reconoce que venimos desde las cuatro o cinco de la tarde y los señores se salen a las nueve o diez de la noche y que no hay un policía. Nosotros con nuestros gestores a diario estamos en la Virgen, en el Parque La Iguana, en Buenavista, en Caño Seco, con el tema que ustedes observan aquí de prostitución, de las migrantes. Es un trabajo que nos toca hacer con indígenas y tenemos unos puntos neurálgicos donde en el triunfo, donde me han visto patrullar, en la bendición, en la fortaleza, en los sitios que ustedes conocen de los progresos donde consumen y donde se presentan alteraciones al orden público. Tenemos muy pocas unidades de policía, pero yo no voy a desvirtuar el trabajo que viene haciendo la dirección de fiscalías, ni voy a desvirtuar el trabajo que viene haciendo policía, porque no reconocemos los que hemos capturado, porque no reconocemos que hemos capturado a Alias Piolín, porque no reconocemos las bandas que hemos desarticulado, porque no reconocemos que los homicidios que se han presentado como el de señor de mi nueva esperanza, el que le pegó la puñalada, lo capturamos, porque no reconocemos las acciones que se vienen haciendo, lo que pasa es que es muy difícil mantener la seguridad de Yopal, pero es muy fácil hacer inseguridad, es muy fácil, con un micrófono, con un acto delictivo, desde cualquier punto de la ciudad se puede presentar, una sola persona puede colocar en jaque un barrio, y lo han hecho, los han lanzado granadas, hemos hecho un seguimiento, hemos controlado, tenemos en la Guafilla más de 18 capturados, los tenemos a buen resguardo, pero no es sencillo hacer la seguridad de nuestro municipio, ¿y por qué no es sencillo? Porque debemos seguir un trámite, una legalización de captura, todos los días capturamos personas con sustancias alucinógenas, pero si no tienen las suficientes sustancias, si no tenemos todo el acervo probatorio, si no tenemos quien nos presente y nos da testigos, nos toca soltarlos, ¿por qué? Porque es así está la ciudad, la ciudad viene de un desorden social, y hemos tratado de recuperarla y ya estamos recuperando, miren ustedes a nivel nacional cómo está el orden público, está complicado, nosotros todos los días patrullanos, no nos pueden decir que no vamos a Matelimón, no nos pueden decir que no vamos nosotros a Tilo y a Morichal, a cada uno de los corregimientos asistimos, tenemos muy poco personal, tenemos mucho...